Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos a seguir con un video sobre algo que ha ocurrido en esta semana, en estos días, que me parece que es muy importante de recalcar y que los legítimos usuarios estén al tanto y sepan responder en caso de que en algún momento sea necesario que lo haga. Puntualmente vamos a hablar del señor Claudio Belloni. Claudio Belloni es un ex miembro de la Gendarmería Nacional que ha sido nombrado en el mes de febrero de este año como Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Ustedes saben que en la Provincia de Santa Fe está la ciudad de Rosario que tiene un gravísimo problema de inseguridad y un gravísimo problema con el narcotráfico. Ahora bien, este señor Claudio Belloni hace unos días, poquitos días, ha empezado a hacer declaraciones en cuanto medio lo levantara diciendo que la culpa de la proliferación de armas en la provincia de Santa Fe, puntualmente en la ciudad de Rosario, es porque los legítimos usuarios se las alquilan o se las regalan o se las venden a los delincuentes y a los mafiosos. Puntualmente dijo eso y que le preocupa mucho la cantidad de armas calibre 9mm, que andan dando vueltas por ahí, porque los civiles, se refiere así, los civiles, se las venden a los delincuentes. Bueno, esto lo pueden buscar, la nota la levantó entre otros tantos medios, Cadena 3, Página 12, Infobae y creo que hay otros medios, no me acuerdo, varios medios lo levantaron. Bueno, la cuestión es que el señor Claudio Belloni, en su carácter de Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, o está faltando la verdad, que es una forma elegantísima de decir, está mintiendo, o bien ni siquiera se tomó el trabajo de leer la situación en la provincia en la cual él tiene que velar por la seguridad, o sea, no está capacitado para el puesto. Le vamos a contar al señor Claudio Belloni que el señor Lautaro Zapietro, que es funcionario de su propio gobierno, encargado del control de armas de la provincia de Santa Fe, denunció en el año 2020 el faltante de 960.000, o sea, prácticamente un millón de tiros calibre 9x19, que se lo robaron, barra lo vendieron, de los arsenales de la policía de Santa Fe. Es decir, a la policía de la provincia de Santa Fe, tiene un faltante de munición calibre 9mm, que era comprada para hacer entrenamiento y que se la afanaron. O sea, en vez de echarle la culpa al legítimo usuario, estimado Claudio Belloni, ¿por qué no se pone a ver lo que está pasando en su provincia? Con su gente a cargo, con su propia policía, que se afanó un millón de tiros de 9mm. Bueno, sigamos. La misma provincia informa que en el periodo 2014-2019 el personal de la policía provincial extravió, perdió, le robaron, le sacaron por abducción los platos borradores, o lo que fuera, 502 armas de fuego. Armas de fuego de su policía, señor Belloni, y esto es al 2019, no quiero pensar a la fecha de hoy. Bueno, continuemos. Esto no es nada. En el arsenal del ejército argentino, 603, ubicado en la localidad de San Lorenzo, que queda a 15 kilómetros de la ciudad de Rosario, se constató un faltante, o sea, se afanaron, 154 fusiles FAL, una ametralladora MAG, reitero, 154 FAL, una ametralladora MAG, 26.000 tiros de 9mm, y montones de repuestos de ametralladoras MAG, de fusiles FAL, y de ametralladoras Browning M2.50 BMG, o 12,7 por 99, que podrían ser suficientes para lograr armar alguna de estas armas. La denuncia fue realizada en el Juzgado Federal Nº 3 de jurisdicción en la zona, así que si quiere, estimado Claudio Belloni, vaya al juzgado y averigüe qué pasó con todo ese armamento que le robaron a usted en su propia nariz, o por lo menos a usted no, porque todavía no estaba en el puesto, pero a su antecesor. Bueno, con esto, ¿qué estoy demostrando? Que es un mentiroso, porque las armas que tiene la delincuencia en su provincia no son de los civiles ni de los legítimos usuarios, son del propio Estado, del Estado provincial y del Estado nacional. Como si todo fuera poco, señor Belloni, le comento que hace poco, no hace mucho, en noviembre del año, fines de noviembre del año pasado, le tomaron los narcos una comisaría y le robaron los uniformes a los policías que estaban ahí adentro, las armas, y el patrullero, o sea, no es que le robaron la pistolita, se llevaron hasta el móvil con radio y todo. Una vez que tenían todo esto, implementaron un operativo de control vehicular, los delincuentes, con todo lo que se habían afanado, pararon un auto de un vecino y le robaron el auto al vecino también. Así que, estimadísimo Claudio Belloni, yo cuanto a usted no tengo nada, realmente espero que haga una buena gestión, lo deseo de corazón, porque esa provincia, puntualmente esa ciudad, es un verdadero desastre por culpa de los políticos que permitieron esto, repitiendo siempre que la Argentina era un país de tránsito y que acá no había problemas de narcotráfico, y mirá cómo terminamos. Pero no invente historias, no le eche la culpa al legítimo usuario, le acabo de dar los datos, no lo puede negar, no me puede decir que no sabía que le tomaron una comisaría y le robaron hasta los móviles. Le robaron un millón de tiros de 9 milímetros a su policía, a la que usted tiene a cargo, y le echa la culpa a un legítimo usuario que le robaron no sé qué cosa. Por favor, Claudio, seamos serios, no digamos que hay cosas porque se baja el precio usted haciendo esto. No se hace cosas, que haya que ir a algún medio y dar estos datos, y usted va a quedar muy mal porque no va a poder rebatirlo porque estos datos son reales y ciertos. Segundo tema muy importante y muy preocupante. Hace escasos días la legislatura, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó en las comisiones de seguridad dos proyectos de ley que atentan contra los tenedores de armas y legítimos usuarios. Uno de ellos restringe, en realidad le mete impuestos a las armas de juguete y a los videojuegos que tengan armas. O sea, usted por ejemplo se acuerda de un videojuego o por ejemplo, no sé, cualquier videojuego histórico que sea jugado en la Argentina que tenga armas, bueno, le van a meter más impuestos pero no sé para qué. Y otra cosa que han hecho para meter muchos nuevos empleados públicos crean una comisión provincial de control y desarma de no sé qué que lo único que crea es más vagos ahí metidos haciendo no sé qué cosa. Así que bueno, esas son las novedades que hay. El tema está bastante complicado. Me preocupa mucho lo del señor Claudio Belloni porque está yendo a todos los medios a decir sus falacias mire qué educado que soy yo con usted Belloni porque la verdad que si usted está preocupado por el robo de armas o el alquiler de armas en su provincia que me parece que es un gran problema lo que tendría que hacer primero que nada es empezar a revisar a su propia gente. ¿Vio cómo en esos lugares cuando sale el empleado la revisan el bolsito para que no se lleve nada? Bueno, empieza a revisar a los muchachos a su cargo porque ahí le robaron un milloncito de tiros de 9 milímetros. Le aclaro que un millón de tiros de 9 milímetros no te lo podés robar en una mochila te lo tenés que robar en un camión así que le voy tirando data como para que vaya revisando fíjese que no le roben los patrulleros por ejemplo queda medio mal que le hagan operativo de control de discular con patrulleros robados así que bueno estas son las novedades por favor les pido que compartan este video es de libre reproducción si les gustó denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!